Muy buenas a todos, seguimos aquí en Portia Nos hemos levantado un día más Y bueno, ya que teníamos regalillos Para poner en casa y demás que nos dieron Si puedo poner... Ojo Uy, se pone detrás de la pared Vale, este es un papel de estos que nos dieron O sea, puedo ponerlo detrás del armario Pero no puedo ponerlo Detrás de la lavadora Por la ventana, supongo Ajá Y detrás del sofá, que se verá como más vistoso Eso es Y aquí al lado del cabecet, de la cama ¿No queda? No, lo voy a quitar de aquí Si con el cuadro ahí pegado, no me, no me, no me Ahí Ahí pues vale Venga, ahí pues vale Me gusta un poquito más centrado aquí Pero yo me imagino que a lo mejor si quito uno de estos Y lo pongo yo que sé, aquí Entonces Lo cojo Ojo, lo pone más alto incluso ¡Ole! Ahora Ahora me ha gustado un poquito más Un poquito más centradito Bueno, pues ahí lo tenemos Decoración pura y dura Seguimos en invernalia Porque esto, madre mía Esto dura más que... Estoy de la nieve ya ¿Cómo estoy de la nieve? Bueno, tengo ya todo hecho, localizado Y esas cosas Voy a coger a Jamelgo No lo vamos a llevar de paseo Dame un favor Ahí, móntate Vale Bueno, pues he hecho mis cosas matutinas Exceptuando de recoger esto Y... Esto de aquí Excepto de investigación Hemos encontrado a Woody en el disco de datos Que nos trajiste ayer Contenemos información que debemos examinar Te enviaremos los resultados en seis días Nada, pues una semanita Eh... Faltan tres días Estamos a viernes Estamos en la última semana Para que acabe... Lo que... Ojo Tienes al... Albert Ah, va Tienes que hablar con Albert Porque en el capítulo anterior Fuimos ya a hablar con... Con Ginger Y tenemos su libro, ya Vaya, lo has conseguido Muchas gracias, colega No me subes cines Pero persigue a una chica De una forma tan indirecta Es complicado Cuando tu mejor amigo es su hermano Me he marchado con ese libro Y impresionado a esa chica de mi sueño Ala Bueno, por lo menos hemos subido de nivel, ¿no? Ya que le hemos hecho el trabajo sucio Madre mía Ginger, Ginger, Ginger Bueno, vamos a hablar con Presley Ahí lo tenemos Que nos cuenta su historieta Vamos Ojo Un A Urgentemente Dos rebajadores de cuero avanzado Uf, son cinco mil de oro, eh Y tengo todo el fin de semana para hacerlo Me llama, eh Pero son dos El que hicimos Fue fácil Además fue la última máquina que hicimos Fue fácil Venga, del tirón Nos los llevamos No me he fijado ni quién ha hecho el encargo Pero nos da igual Ah, bueno El gremio En general Vale Bueno, pues A falta de un fin de semanilla Por delante Creo que vamos bastante bien Y siempre andamos Con mil puntillos Un poquito menos Novecientos, novecientos y pico Tenemos Ahí, ahí, eh A Higgins Bueno, no pasa nada Vamos con ello Entonces, a ver La cosa está De la siguiente manera Tenemos que hacer Dos rebajadores Ah, esto, 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 esto Tengo una misión aquí Que me piden ¿Dillango desea algo? Sí, claro Desea una cosa de comida Que vete tú Y ya está Tenemos que hacer una parada Didi todavía Bueno, una Un par quizá Tenemos que hacer un par quizá Las llamas coloridas ¿Por qué me sale la llama colorida? Ah, bueno Aquí es mi casa Y sale una llama colorida Correcto, correcto Todo bien Todo bene Todo bene Bueno Aparte de eso Que pensé que iba a haber a OAC También conseguí el maestro de cocina Que, que dije Usamos Pero no No me he dejado usarlo No, es solo para regalar Me tiré jugándole a la vida Solo para regalar Bueno, pues hablando de regalar Vamos a darle La comidita a Scraps ¿Qué pasa Scraps? Toma, anda Te voy a hinchar Uh Aquí viene nuestro colega Acai Te voy a hacer el regalo de tu vida Pero antes charlamos Oh la la Oh la la Mi francesito Vale, aquí está Aquí está Esto Cuídalo como no empaño O sea, cuidadito con esto Más uno de relación Ya está Y se va Mírale Y nos abandona Bueno Pues Nada Triste y ojeroso Me voy a casa a llorar como un oso Muy bien Pues un punto, ¿sabes? Así, de gratis Y esta también Otro puntito Vale, no tenemos ninguna misión así pendiente Ahora nada más que la del gremio Así que vamos a ir con ello La verdad es que ahora mismo estamos como muy sueltos Eh, quiero estar pendiente de que venga el tío de la máscara Porque... Ojo, esto es un jarrón Ah, es verdad Que todavía no hemos ido al museo Sabía yo que se me estaba olvidando algo Y era el museo, el museo Estaba yo entiendo en mi cabeza Había pensado algo hoy Que hace tiempo que llevo diciendo de ir Y al final... Que no, que no Pues sí, hombre El museo ya estará abierto, ¿no? Lleva abierto ya Casi ha caducado El museo y todo Bueno, 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 bueno He visto a Merlin de fondo ¡Hola! Para poner cosas Soltador mediano Objeto ensamblado El museo está un poco vacío, eh También te lo digo Vale, 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 vale ¿Qué de cosas? Intercambio de piezas de reliquias ¡Hola! Esto me viene muy bien Me viene muy bien Porque... ¿Esta pieza? Del monstruo de juguete Dos días restantes Intercambio de piezas A ver Lili está buscando... Esta pieza Pieza 3 del trofeo de... Pero no las tengo, tío Es que han metido más reliquias Que yo todavía no he visto Pues es que ahí Y si yo no hemos ido todavía Porque no nos dejan No es otra cosa Pieza de la lámpara mágica Vale, o sea... Lili se supone que Desintercambiar esta O sea que yo le doy esta Y ella se supone que me da esta ¿No? Entiendo que sea así Y este, el patrón Desintercambiar estas piezas Estas 3 Por oro Me imagino, ¿no? Que será la historia que va un poquito así Dos días, dos días, dos días Vale, vale, vale Ya vemos cómo funciona la cosa Vale, intercambio de reliquias Ahí ¿Esto qué es? Soltar objeto especial de reliquias Recompensa por donación Ojo A ver, interesante Vamos a ver Recompensas por donación Donar 3 objetos Un cubo de basura Pequeño Incompleto además Si donamos 5 Un sombrero de mago Si donamos 10 Una máquina de recuperación ¿No la dan para ponerla en casa? Sí, un triunfo Un gorro Una caja fuerte Vamos, para construir cajas fuertes Un parterre ¿Una minibolera? Bueno, 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 bueno Con 60 objetos ya Pero eso vamos Y así viendo Vale, o sea Aquí hay recompensas Por traer cosas Y rellenar esto Que está más vacío Que madre mía, ¿sabes? Olo, que vacío está esto, niño Vale, pues tendríamos Que ir rellenándolo Vamos a ir a la parte de arriba Ya tenemos un objetivo Más en la vida Me mola el sol Uno de estos Para casa quiero Madre Olo Otras especies aquí Que aquí Lo bueno de esta pecera Especies de peces capturadas Lo bueno de esta pecera Es que yo no tengo que mantenerle ¿Sabes? Les traigo aquí Y que aquí ronden Y les vemos nadar Y esas cosas Y mola, mola Esta pecera mola Una pecera así de grande En mi casa, tío Pero bueno Ni tan mal Aquí pone Portia por algún lado No sabe ni dónde estamos No salimos ni en el mapa Loco Vale, vale, vale Un mogollón de historia Un mogollón de cosas Es que claro Hay miles de reliquias Uh Vale, bueno Pues este es el Este es el museo El cual tendremos Que ayudar a rellenar Y ya veremos Como lo hacemos Poquito a poco Vale, vale Por cierto Vi a Merlin Y desapareció Bueno Son cosas de la vida Vale, ahí que la tenemos Las 4 y 53 Pues ahora me están dando ganas De ir a la mina A picar reliquias Ahí como un loco Vamos a saludar A Mori y Dolly Esta es Mori Vamos con Dolly Sí, sí, sí Yo Ja, ja Claro, claro Piñata En fin Vamos Que nos vamos Ojo May, ¿qué pasa con tu vida? Ya no me haces encargado De paparalli Vamos a tope Con tu imprenta Bueno, con tu periódico Más bien Vamos a tope Vale Por cierto Te voy a acariciar Interactuamos Que todavía no estás al 100% En eso de De quedarte conmigo Muchos carazones Pero no confías en mí, eh Crack Que estás al 70 y tanto por ciento Un poquito más Y mejoramos, ¿no? Venga, ahí Vale, vamos a ver Entonces Yo tengo un montón de reliquias Pero no tengo ninguna completa Aquí ahora mismo La cosa está tranquila Necesitamos 100.000 Y de dinero tengo 18 18.000 Vamos a hacer Vamos a hacer Los dos cacharros Esto que nos piden Las rebajadoras Un par de ciento de página más Y llegamos Madre mía Vale Cierra de mesa completa Cierra de mesa completa Va a ser que no Rebajador de cuero avanzado Vamos Vale, entonces Necesitamos Ocho placas de acero Vamos a coger Las ocho placas de acero Vamos a hacer Ocho placas de acero Tengo que ponerme a hacer placas de acero Con dulce no tiene Vale Seis circuitos simples Eh, no No estás por otro lado Descultados en la electrónica Bueno Esto de momento Nos sobran Así que no vamos mal Seis por aquí Eso es Y por último Cuatro tuberías de bronce A ver, estás como un poquito en medio Eh, también te lo digo El bronce es picadino, eh También te lo digo Vale Bueno, pues Empezamos por aquí Vamos por allá Esto por aquí Y ya tenemos una La recogemos Y ponemos otra Esto, esto Vamos Así Hacemos una fábrica de montaje ¡Ole! Ya está Ya estaría Fácil y simple Para toda la familia Tengo que ponerme Tengo que ponerme las pilas Con lo de Los recursos, macho Porque Está la casa Conina, eh Carina Tengo los tubos ahí Carinos, carinos ¡Eh! ¡Antoni, que te he pillado! ¿Te ibas? Pues no Antes toma, caray Y luego ya, si quieres, te vas A donde te queda así Están todos a cenar, ¿no? Muy bien Nosotros, Jamelgo Vamos a ver si vemos Al tío de la máscara Madre mía Que habéis quedado todos a cenar Del mismo lado Bueno, también es el único restaurante Y para el parecer Aquí la gente no No cocina en casa ¡Ay! ¡Hola, Jinje! Te ha dado el libro, ¿no? ¡Qué bonito, ¿verdad? Pues gracias a mí, eh ¡Qué suerte! ¡Ay, madre! Vamos a saludar aquí a Petra ¡Pasa, Petra! A ver si aceleramos un poquito Lo de los discos, eh Venga, ahí estamos Vale, perfecto Vale, pues yo creo que ya podemos Irnos a casa tranquilamente A ver, son las seis No aparece el tío de la máscara, ¿no? El comerciante este Enmascarado No tiene pinta No sale simbolito de la mochila Con lo cual No tiene mucha pinta No viene por ningún lado Ni nada Vamos a echar una visita aquí A estos de arriba Lo que pasa es que son De las siete Ya no llegó Ah, ah Son las siete Pues mira, vamos a irnos a la mina Un poquito Vamos a hacer un poquito De mina minera Así Para que no se haga tan largo Lo hacemos ahora sí Un poquito de soslayo Eso es Vale, vamos a cambiar Porque no me acuerdo Cómo estaba exactamente La última zona Nos va a pagar ¿Pagamos? No pasa nada Aunque sea por un par de días ¡Pagamos! ¿Se hay que pagar? ¡Sí, paga! Y ahora vamos a darle duro ¡Vamos! Reliquias y reliquias también Vale Activamos las reliquias El buscador más bien A ver, a ver Uf, ¿tenemos una? Vale, van apareciendo más Por lo menos Ok, ok Saca, saca el pico Ahí Vale, dale para abajo Como si no hubiese un mañana Empieza a picar Coge discos Necesito también hierro O sea que tendría que irle A la otra mina A picar un poquito de hierro Pero bueno De momento vamos a por reliquias Vale, circuitos simples Con lo cual Nuestro agujero un pozo Quiero cositas Cositas Venga, hasta que acabe el día Un ratito de nada Vamos a ver si nos toca Pues yo que sé Eliminamos la lámpara mágica Por ejemplo O si nos toca Yo que sé El del faraón Que tenemos un faraón raro Ahí a medias Luego tenemos Piezas viejas Darme reliquias Hombre, por Dios Por el amor de Jesus Darme reliquias Luego tenemos dos soldados Que todavía nos queda Por acabar A ver Más cosillas Es como yo que sé Darme motores Si me vais a dar mierda de estas Darme motorcillos O algo de eso Algo difícil de conseguir Hombre Por favor Venga Pica ahí Pica ahí Como si no hubiese un mañana Vamos ahí Pica ahí Como tú sabes Ahí está Para llevar los materiales Venga ahí Vamos Cuatro metros Tengo cubos de estos Yo no sé la cantidad Que puedo tener de cubos de estos Es increíble Venga Vamos Queda poco tiempo de día Que parece que no Pero aquí el tiempo Vuela ¿Sabes? Un poquito Esto también me viene bien Líquidos de estos También me vienen bien No nos vamos a quejar Que seguro que luego Nos lo piden Para mogollón de cosas Vamos Venga Dale Dale ahí Dale duro Un poquito más Y ahí te Eso es una pieza ¿No? ¿De qué? ¿Un sombrero? ¿Un gorro? Soldado de cetro Bueno No está mal Venga Vale A ver Ahora para allá Cambiamos de lado ¡Hop! Mira Lo teníamos al lado ¿Eh? Vale Más cosas Más cosas Venga Otra que tenemos al lado ¿Qué dibujo vamos a hacer aquí? Venga Y en la reliquia Número tres Digo tres Porque no me acuerdo Otro líquidito Madre mía Nuestro gozo en un pozo Mira todas las que hay Todas las que hay Hay un mogollón ¿Eh? Hemos encontrado Una sala perfecta Para reliquias Eso sí A ver si me dan reliquias De verdad ¿Esto qué es? ¿Una gema? ¿Una lente? Pieza tres de la estatua De una diosa ¿Eh? ¿Bien? 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 ¡Uno! ¿Qué dibujos hay aquí? Eso está bien La primera guay que nos dan Venga que se nos acaba el día Vamos Me parece que De esta reliquia De la diosa Tengo Ahora mira Dos de uno Perfecto Tengo dos piezas O sea que necesitaríamos Otro ¡Oh, oh, oh, oh! Así me gusta Que de reliquias a tope Que ya está abierto el museo Eso, ahí Cubos grandes Venga ¿Por qué no? Pues cubos grandes Espera ¡Oh! ¿Es la típica raqueta? Sí La típica raqueta Nos echamos un tenil O un pádel, ¿no? Que está más de moda ahora Venga ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por la reliquia! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga La pieza número dos Por ejemplo Que me falta De la faraón ¿Ojo? Tres de linterna de poder ¡Uh! Esa también me mola Esa también me mola Vale Seguimos por aquí ¡Vamos! Dejadme la cajita Por favor Estoy lleno de los circuitos simples Y tengo ya para aburrir Venga ¡Vamos! Más piezas del De lo que sea Reliquias Darme reliquias Que tenemos que llenar un museo Dos de centro de soldado Bueno, poco a poco Venga ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Un golpe más! ¡Perfecto! Piezas viejas Bueno, que me den discos de datos Por lo menos Que quieras que no Algo hacemos con ellos Venga Vamos ahí a la mina ¡Dale a la mina! ¡Vamos a la mina! La verdad es que ahora mismo Con las misiones Estamos a tope Las tenemos todas hechas No nos mandan más Va a haber que esperar A que acabe El invierno Con lo cual Me van a dar opción A venirme a la mina Unos cuantos días A ver Por aquí abajo Eso es Y en esta sala Parece que hay Reliquias para aburrir Luego también tenemos que hacer No sé si me quedaba Un último nivel O dos de la mamborra Eso de De los bichos Para que me den Líquido de temple Y demás Bueno Muellas de primavera Que la sangre altera ¡Vamos! Pieza 4 de la maqueta Del centro del rendimiento Pero bueno Por favor Acabar de darme piezas Que ya Tengo a medias No me deis cosas nuevas Que me van a acabar En el inventario ¡Vamos! ¡Vamos! Venga Esa es la buena Venga dale ahí ¡Vamos! Que se nos acaba el tiempo Más circuitos simples De estos A ver 30 segundos ¿Nos dará por no más o no? ¡Vuelvo a la sala morada! Y no voy a llegar Bueno Voy a dejar abierta Para cuando llegue ¿Está aquí la sala morada? ¿Está aquí la sala morada? Y no me queda la energía Bueno Justo a tiempo Descubrimos la sala morada Y nos vamos para casa a dormir Del tirón De una ¡Uh! Ni tan mal Día 27 Del mes 4 De nuestro primer año ¡Wake up campeón! Vale Pues nada Seguimos Vamos a guardar Bueno a guardar Espérate Sí Tendremos que guardar Tengo piedra Como No sé ¿Para parar un tren? 963 Pues Tenemos una de De vendo ¿Sabes? A ver Organizamos todo La piedra desaparece Con lo cual vamos a ir a buscarla Aquí Vale La piedra está aquí Algo más que se repita aquí No aparenta ¿no? Vale Esto también lo vamos a vender La tierra también Ya estamos caninos de cobre Aquí a por más Y ahora vamos a empezar a ir donde las reliquias Eso es Guardamos esta Guardamos esta Ordenamos Y por ejemplo A ver Este es del soldado con cetro Tenemos todo menos los pies Guay Del soldado con hacha Tenemos todo menos el gorro Guay Del soldado con espada Tenemos todo menos el gorro Y del soldado con lanza Tenemos todo menos las piernas Pues así voy ¿Sabes? Así voy yo Y luego teníamos una pieza De la linterna de poder Este es del momento A ver donde había más reliquias A ver Que no se me escape nada Había otro sitio Donde había un par más Aquí Vale De la linterna Ah vale De la parte baja Tenemos tres Luego pieza tres De la estatua de una diosa Esta es la uno Me faltaría la dos Y aquí me falta Todavía una pieza De la lata pensadora Estará cuatro La dos La uno Faltaría la tres Y no sé si la cinco también Bueno pues eso Muchas cosas a medias La verdad Muchísimas cosas a medias Vale Vamos a ir a vender esto Ojo Bueno claro Que ya vamos a empezar Nuevo día Sedillango Ajunto algo De delicioso marisco De Toddy Ha traído demasiado Así que estoy regalando Un poco a mis amigos Vamos Que grandes sois Las amistades Las amistades Que buenas son Vale Esto está Está yendo Viendo un poco A toda vela ¿No? Los arbolillos Y demás Ahora vamos a coger Las caquitas Eso es Vale Esto por aquí Ok Recogemos las caquitas Vamos a saludar A las vacas Y a las ovejillas Estas Terneros Cabras O como queréis llamarlos Y dejamos a los pollitos Que son más Para un poquito Más adelante Y vamos A ver Cómo está Oye El tema este Necesito 4 de 15 Combustible Agotado A ver Repostamos Ahí Pero Aquí Repostamos También Hace mucho Que no controlo esto Y lo tengo todo Agotadito Agotadito Vale Y tú me tenías que hacer Placas de hierro Vale Ok Tengo que hacer más Paso cero Madre mía No voy a más Vale Listo Vale Más o menos Está apañada la cosa Entonces La historia es Empezar a hacer Pasta Para poder ampliar Una vez más Pues que La casa quiero ampliarla Pero claro Tengo que Que reestructurar Todo esto Mucho Si hago una buena Reestructuración Y quito adornos Yo creo que Podríamos ampliar La casa Pero Tengo que mover Muchísimas cosas Lo mismo Un día llegamos Me he vuelto loco Y está toda la casa Cambiada Sabes Con todo el terreno Y todo Pero bueno Poco a poco A ver Hoy tenemos Un dilema Bueno Vamos a saludar A Ag Para ganar Poquito a poco Puntos con él Hey Hey Bueno a ver Como decía Tenemos un pequeño dilema Y es porque Estamos en fin de semana Vamos a hacer las paradas Didi Oh Las gallinas fuera Vamos a por las gallinas De estas muchachas Y por lo menos Nos entretenemos Mientras voy pensando ¿Qué ha pasado? No empujes No empujes Uy te iba a hacerlo de pelear Pero a ti no te molaba Bueno Vamos a coger a Jamelgo Y nos lo vamos a llevar De paseo Entonces el caso Es que no tenemos Ninguna misión activa Tengo que esperar A ver si aparece Uy Os recojo la caca Tengo que esperar A ver si aparece Nuestro colega Menudo riego Os puse aquí A ver ¿Dónde estás? Mi hija mía Gallinas fuera Respira Yo te ayudaré Gracias por tu ayuda Estas pequeñas Tienen suficiente tiempo Claro Vamos a descansar Ya te cojo yo Los pollos Quedan tres siempre ¿No? Espera Espera Que se me ha ido la olla Así Así Vale Se recoge con una Se entrega con la otra Vale Vamos a por el último ¡Ah! Ya he visto Ya le he visto Al vendedor Ya le he visto Ya ha venido Mírales 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 Perfecto Nos ha salido un redondo Súper amable Venga Eso es Y cinco puntitos Muy ricos Jamel Goven Acompáñame Que viene nuestro colega Venga Ya está aquí Ya llegó Es nuestro amigo El vendedor Venga Se me va la voz Poco a poco ¿Qué pasa colega Mascarita? Vamos a ver Tu tinta Carac Vale Vale ¿Qué tenemos? ¡Oh no! Menuda niyaco Pero que va a ser Que no sabes Gorra de principiante Ya la tengo Un reloj por diez motores Mucho Diez mini motores Diez chips Uf Es que pidesmo ¿Esto qué es? Saco de la suerte Contiene una reliquia Uf Pero es que es mucha pasta Y estamos ahorrando Cosa fina A ver Kit de pesca de lujo Un juego de herramientas De pesca necesario Para todo pescador Nada Esto es adorno Sin más Tarta de amorcito WTF Cuadros, cuadros Un collar de oro Placa de identificación De gatos Se usa para cambiar El nombre a la mascota Ok Información sobre el bebé Ah, para cambiar el nombre Una cama acogedora Permite que los perros Descansen a gusto Vale, vale, vale Son siete mil pavos O sea, es que Agüita, eh Somero tradicional De meiri Llega de tonalidades Marrones Uf Vale La semilla especial Vale, ¿qué más teníamos Por aquí? Un televisor Loco Que nos trae un televisor ¿Esto? Para relaciones, ¿no? Que te llame ¿Lo qué? Chinde el doll Ídolos de los niños Y esto Para poner flores Bueno, pues a ver Tampoco es que haya Podría comprarme Una cama nueva Decente, ¿no? Bueno, decente Si es que la que tengo Tampoco está mal Una lámpara así Decorativa de Halloween O sea, de Halloween De corazóncito O sea, claro Como viene ahora El tema de Pues ya está, crack Toda mi espera Era para ver Que no me traes nada Decente En fin ¿Qué se le va a hacer? Qué lastimica, oye Pues estoy por Por volver A la mina, eh Es que en realidad Ah, no Vale, ya sé Ya sé, ya sé Ya sé Lo tengo Listo Ya he decidido Qué voy a hacer No lo tenía muy claro Pero ya lo he decidido Vamos a ordenar todo No, pero vamos a venderlo Primero todo Y así No tengo que volver A buscarlo en el inventario Voy a venderlo todo ¿Dónde vais corriendo? Algo querrán Cuando van corriendo Todos lados Vale, lo que vamos a hacer Es ir ¿Cómo se llama el sitio? Este A A la mazmorra Vamos a ir a la mazmorra A ver Te vendo todo esto Todo esto Esto también Me da igual que estás a la baja Y ya No tenías nada Nuevo, ¿no? Bueno, tenías El esquipite De tres cañones Pero lo que pasa es que Se me enfada lo de la iglesia Macho Si cojo el esquipite Este Pero bueno No pasa nada ¿Y tú aquí? ¿Nuevo? ¿Tienes algo? La farola Capa de hospital Reloj de arena de cristal Estatua de cristal Lámpara de noche Estas camas son como más decentes, ¿no? ¿Ves? Estas camas más decentes ¿Ves? Está una maquita aquí Sí, silla de exterior doble No te digo nada Vale Jamelgo, ¿estás por aquí? Sí Venga, vamos, amigo Vamos a coger Comida Para poder curarnos Y demás Y nos vamos a ir a las ruinas Que os quiero dar de todo Así, a lo loco Vamos a acabar en las ruinas A ver, a ver, a ver Existo comida Aquí Ok Este para allá Y ahora sí Esto para ahí Esto porque restaura la vida Restaura energía Probabilidad de crítico Más energía Energía restaurada Potenciador de ataque Bueno, eso no lo llevo a todos Un pescadito para la defensa Ojo Sopa de dragón Un plato del viejo mundo Hecho de aves poco comunes Más uno de defensa permanente ¡Holo! Pero bueno, pero bueno, pero bueno Sopa del dragón Ah, ya tengo Más uno de defensa Permanente Comidas No, comidas No es ese tipo de comidas ¿Recetas? Dos de peces máximo permanentes Fua grasa La naranja Bueno, bueno, bueno Yo creo que me enseñan estos platos de Django Vale, listo Ahora sí ¡Vámonos! Esto Sí, ahí está 25 minutitos Pues ni tan mal Y Hamelgotu corre detrás Es lo que hay Vale, pues vamos a acabar aquí Como hemos dicho hace un ratillo ya No hay bichos nuevos, ¿no? Ni cosas así Un día tendremos que venirnos a pescar aquí abajo A ver qué encontramos Pero de momento Venimos a lo que venimos Último nivel Que conozcamos Nivel 22-24 Tiempo agotado en 5 horas O sea que será un poquito más largo Yo creo que el más largo que hemos visto ha sido de 6 salas Así que vamos a ver de cuánto es este 6 salas, perfecto Ajá Vale, hace mucho que no hago esto Así que espero recordarme Bien los botones y todo Sobre todo ¡Eh! Vale Lo tenemos Lo tenemos hecho ¿Eh? Ah Puedo ir rápido por ahí O puedo mirar aquí atrás Que seguro Que no hay nada Y mi gozo en un pozo Muy bien, muy rico, muy fresquito Y dale ahí con quitarme 10 de vida ¡Qué ansia viva! Vale, vale ¿Listo? ¡Oh! Mira, aquí arriba Vale Vale, por lo menos algo es algo Un chip Pues un chip nos llevamos Logro desbloqueado Caza tesoros Así somos nosotros ¡Que empiezo el mambo! A ver Poneros todos en fila Así, así Venga, tengo que cogerle el hilillo a esto Que ya no me acuerdo Más No más Pues venga ¡Uh! Estos son nuevos Rata roja Bueno Menudo leñas Me acaba de dar Vale, vale Bañado, amigo ¡Uno! ¿Cómo es que...? Uy, ese no es el botán Esa sí la he esquivado ¡Vamos! ¡Uf! Vale, vale Estoy empezando a pillar un poquito Pero... Uf, esto me lanza bombas, ¿no? Por lo que veo Vale, vale Ha pillado, ha pillado Hostia, bolcillos estos Ok Bueno, si abro este ¿Cuál se me abre? Esta Pues venga Entonces abrimos este Que abrirá a su vez este Eso es Cogemos el cofre Vale, materiales Y me abre aquí atrás Perfecto Vale, esquivamos a uno Nos comemos el otro Menudo derechazo Bueno, izquierdazo me ha dado Vale, vale Respawnean Vamos Vamos ¿Vamos a otra vez con el veneno O si con el diante? Sorpresa Vamos Tenemos Lo tenemos Eso es Esa buena Esa buena A la rata roja No la hemos dejado ni atacar ¿Eh? Pues acaso No queremos que se nos desmadre la cosa Vale Vamos bien, vamos bien La cosa va bien Dos niveles Un poquito más de la mitad de la vida Teniendo en cuenta Lo oxidado que estoy Me parece bien Eso por un lado Ahora tengo que reunirles a todos Eso es Uy, uy, uy Como se la acabo de liar Bueno Vale Espera que me acaban de liar Ya está, ya está Tenían que darme ¿No? No podían estarse quietos Vale Pues me ha dado En my face Lo que viene es en todo el careto No sé por dónde es Pero vamos a tirar por aquí Cuatro Cinco Vale Aquí ha gazapado Para hacerme la envolvente ¿Eh? Voy yo al del fondo ¡Olo! ¿Cómo me esquivó? Voy al del fondo Y me hace la envolvente ¿Sabes? Y me la lían Pero no me conocen a mí Bueno Quizás sí Porque me acaban de dar La del pulporón Esta es una zona Complicada O si nos está complicado Al menos Bueno Bueno El venenitos ¿Cómo nos está poniendo? Podrías meter los arpones Donde yo te diga Buandirrata Por anacleta Vale Vale Fijamos uno Me ha puesto fino ahora ¿Eh? No tenía yo Pensado el rollo De curarnos Pero al final Vamos a tener que curarnos Más pronto De lo que yo pensaba Este era de crítico Vale Vamos a tomarnos unos zumitos Nos va subiendo Poco a poco Espero que sea Lo suficiente Ok 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 Venga Vamos Vale Vale Si consigo avanzar Sin que me quiten vida La vamos recuperando Guay Bueno Así vamos mal Lo hemos activado Fantástico Lo ajustamos Con lo cual Vamos subiendo De tres en tres ahora Este es el camino Directo Hacia pasar la sala Con lo cual Significa Que había otro El otro camino anterior Quiero a lo mejor Tira un cofrecillo Pero bueno No pasa nada Seguimos 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 Que no de que llegue La fiesta Cuatro de seis Madre mía Ya me están esperando Ahí Voy a tomarme Otra porcincilla De estas Ahí Venga Otro té rojo Vaya Digo Y estaba a punto De decir Lo importante Es que no me den Con el veneno Y con el fuego Pero Me están dando Una paliza Severa Además Quiero que suba Un poquito La vida Ahí A ver si consigo Subir la vida Macho Te la subo Voy bien Parece que tal Y de repente Madre mía La que me dan No Aquí voy a pillar Vale Subiendo Un pequeño chip Bueno Pues ni tampoco Esto aquí abajo No es nada ¿No? Los tiburones Estos Los dibujitos Tiburones Pillados por todas Ya no sé Si venía De arriba O de abajo Vale Vamos a echar Un vistazo Al mapa Vale Hemos venido De abajo Y hay que subir Todo para arriba Estos son como Escaleras ¿No? Si Vale Viven Enmascarado En la rata roja Vale O sea que estamos Aquí ahora mismo Vamos a subir Hay que ir Hacia la derecha Y ya veremos A ver después Por donde salimos Ojo Espérate Estoy tomando los zumos Y no estoy atacando Y no sé si me cuenta Tanto Pero bueno Creo que la acabo de Doble Si Porque no me aumenta Si me tomo dos No me aumenta El No es que me vaya sumando De dos en dos O sea De 10 en 10 Y nada de eso Y me dura más Oh no 300 me ha quitado Eso No Uff 300 Por hecho yo lo de 300 Ya no me queda claro Tú que crack Esperándome en la retaguardia Pues si vuelvo Uff Bueno Por lo menos estoy llevando Ingredientes y cosas de esas Que seguramente luego Puedo vender Las dos De cuerpo a cuerpo Listo Ven, ven, ven para acá Bueno Me ha dado Me ha dado por listo No Ni se te ocurra atacar Madre mía Que no me llegan los tés Los tés rojos Estos no me llegan Otra vez Me ha pasado lo mismo Me voy a quedar sin tés rojos Pues no estaré yo Torpe hoy Vale Prefiero que me den estos A que me den La del Los estos rojos Madre mía Venga Otra salita de jugar Al Ábreme la puerta Que voy Pues eso Ábreme la puerta Que voy Ábreme la puerta Que voy Y Y Y Si te ocurra Dispararme Ahora Un rato Que estoy recuperando La vida Vamos a por ella Rápido No la dejamos Ni respirar Uf Los niveles son más largos Eh Venga Último nivel Bueno Penúltimo nivel Y a por el último Uf Venga He recuperado Se me han cavado Los tés estos Pero bueno Al final He recuperado bastante vida A expensas De lo que haga En este nivel Vale Venga Vamos Vale Os doy a los dos Y ahorramos energía Vale Buena 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 Y mira Dí que lo temple Uh Me ha dado Pero No me ha envenenado Ahora si no 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 me ha envenenado Que suerte Buena Que buena Que no me ha envenenado No me ha envenenado Dejo ni respirar Que me lanzas eso Y me mueres A palos No 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 Madre mía No se como llegaré al monstruo Porque Me va a pasar como la otra vez O espero que me pase como la otra vez Sinceramente Y ahora que al monstruo Llegamos Con casi nada de vida Pero llegamos fenomenal Y apenas me tocó Ojo Menudo parkour Mucho ahí ¿No? Ya Nos caigamos Ok Ok Ya Hasta en el parkour Nos ponen a los bichos Vale Coge el fondo Pues vayamos a por él Venga Que me da Un conjunto de chips Vaya precioso Y me Uh Uh Pibe Casi me caigo Del todo Casi me caigo del todo Venga Vamos Arriba Arriba Hop Arriba Esa buena Ahora Para atrás Y ahora ¿Por dónde? Aquí Por aquí Vale Lo siento Rati guapi Pero ahí te vas Capulcita roja Digo Rata roja Vamos Coge escondidos Lo tenemos Bueno Vale Nos tomamos El último chupito De estos Vamos a centrarnos Bien en que tenemos Que Hombre Tengo los ungüentos Que quieras que no Probabilidad de crítico Ataque Y defensa Vale Osea defensa Ataque Y crítico Perfecto Y luego ya Salud Y energía Que seguramente No nos haga ni falta Pero bueno Vamos a ello Uff A ver Ahí le tenemos Al gran duñón Tiene armas distintas O sea Vale Dios Ya le he liado Otra vez Ya le he liado Ya le he liado Nos ponemos esto Nos ponemos esto Nos ponemos la espada Venga Vamos Ahí Ahí me he despistado Yo Vale 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 Me estoy viniendo Muy arriba Esa es la buena Esa es la buena Con tranquilidad Se me la ha llevado Me la ha llevado puesta Vamos 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 a comer algo No Es que en cuanto Te separas de él Tío Es que no No te tienes que separar Ni nada de eso De él En cuanto te separas De él La hemos liado Así que venga Esta es la buena Esta es la buena Estoy torpísimo Hoy eh Oh Y si con la mitad de vida Pues ahora si que has pillado Si no te das tiempo Ni a regenerarte la vida Entonces ahora si Macho Ahora si que la has liado Es que me da igual Vamos Que Estoy muy cerca Y no me das con eso eh Menudo bidón tienes Allá atrás En la espalda Vale 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 Aventura en las ruinas Zarpas de león Me han dado Es como una mochila No Bueno no Era una zarpadirón Literalmente Vale Pues ha sido un poco Desastre La ruina Pero hemos acabado bien Hemos acabado bien Ok ok Nos llevamos las moneditas Gratis Que para eso Hemos venido Para trincar Por todos lados Ole Eh Que nos dejamos una Pero bueno Listo Ahora si que si Acabamos las ruinas Acabamos todo Lo mismo ahora acabar Las ruinas Nos dan para ir A otros niveles De otros sitios No lo sabemos Lo podemos descubrir Salir de las ruinas Uff Vale 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 Lo tenemos Lo tenemos Todo nuestro Todo nuestro Ok ok Lo tenemos Hola colegui Te están dando una paliza Un poco recibido Si Al doctor Su Le preocupas Y quiere entrar Normalmente No suelo dejar Entrar a nadie Así que Dejo que espere Fuera Ve a buscarle Puede que Aún esté esperando Quien sabe Es que es mi colega Y se preocupa por mi Verdad Sam A ver Sam Saluda a mi Esa la buena Esa la buena Sam Se preocupa por nosotros A ver Jamelgo Bueno Jamelgo No vamos por el Didi El doctor Su Que hora Que hora es 6 y 39 Si no están todos Comiendo Bueno Vamos a la parada Deportia De aquí Uff Sácame de aquí Que menudo Día de lucha Llevo Increíble A ver doctor Su Vamos a buscarle Con Jamelgo Doctor Su Doctor Su A ver Tillango Tú quieres algo de comida Que no te voy a hacer Vamos a ver Si el doctor Su Está por aquí Ojo Hola Petra Hola Menudo Voces Esto Esto que es Casa de Marte No quiero que entre Casa de Marte Mido como A ver Céntrate Restaurante Comida Aquí Vamos a Sonia Ahí lo tenemos Listo Listo Para adentro A ver Doctor 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 El doctor No está aquí Higgins Emily Blablabla Blablabla ¿Cómo está? Súper Súper guay Pues no No está El doctor Su No ha venido A cenar Estará en su casa Me imagino Claro A ver Me imagino que estará en su casa Son las 8 y 20 Él suele bajar por aquí Ahí va el colega De la tienda A ver Me flipo yo mucho Venga Vamos A la clínica Y está cerrada Se ha ido a su casa ya Ah Mírale Anda Se está aquí esperándome la leche ¿Qué pasa crack? Si llevo ya Medio año En el pueblo ¿Sueles ir mucho de aventuras? Llevo siempre medicina Y recuerda los consejos del médico Ya está No hace falta ¿Te regalo algo por la espera o qué? ¿Veneno? A lo mejor te lo tomas un poco mal Mejor no darte nada Por si acaso O espérate Hemos hecho un vistazo A las redes sociales A ver Doctor Su Preferencias Afecto a Guiso de Vale Sí Claro En fin Ok Pues nada Muy bien Fantástico Delicioso Súper Califrástico Muy bien Pues listo Lo tenemos Pues ahora ya sí que sí Viendo que el Doctor Su Ojo Mientras Petra lee un poquito Nosotros nos vamos a despedir Y nos vemos en el próximo episodio Adiós Chao Chao